Música Esta es una exclusiva que te voy a dar a ti ahora mismo porque me voy a tener que hacer twitter y sabes por qué para que no se lo hagan los demás Es que es curioso además Es que dices yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero pero es que al final estás viendo ahí gente que con suplantándote la identidad en instagram el otro día me decía oye gracias, me dice una tía, gracias sé que he visto que me has puesto un like y digo que dice, o no, si hombre si tú dices que luego ves a la gente que suplanta la identidad y no molan porque son muy sosos y dices cabrones os pensabais que era yo este tío entonces solo por eso creo que me voy a tener que hacer twitter e instagram Habrá que estar atentos porque el amigo Arturo vendrá Bueno los viernes al show, que tiene este programa para que tú le hayas dicho que si y de especial la parte de Manuel Fuentes, compartir escenario con él Manuel Fuentes es parte principal, es como ya te invita ya con una pareja de baile que ya mola luego hay otra cosa que me interesaba mucho que era el género de las entrevistas que bueno lo había tocado como reportero en la calle pero no en una mesa es algo que me apetecía aprobar y luego que es un programa en construcción vengo de hacer, de adaptar formatos digamos, el ahora caigo, me resbala entonces de repente esto era un programa que había que diseñar, que había que crear y esto, formar parte de esto estaba muy bien Bueno, aparte de eso las entrevistas diferentes que decís que vais a hacer queremos hacerte una pregunta diferente, a ver vamos a intentarlo después de todas las preguntas, después de todas las entrevistas ¿te gustaría que no nos olvidáramos algo de preguntarte de los viernes al show? ¿Que se os olvidara preguntar? Que no, no, se nos olvidara Ah, no lo sé No, yo creo que lo estáis haciendo muy bien estáis preguntando todo, no se os olvida nada, la verdad lo preguntáis todo Eso es muy bueno Bueno, este primer programa tiene invitados muy especiales pero muy dispares ¿Vas a intentar buscar personajes que no sigan una misma línea sino que toquen cada género que tengan personalidades diferentes para el juego, que os pueden dar en el programa? Puede ser, lo que pasa es que aquí tienen todos un elemento común que es el atractivo físico Claro, tengo segura por supuesto Eso lo has dicho tú Y él lo ha corroborado No, yo he hablado de Jesulín, pero bueno Viene Mario Casas, viene Melendi y viene Jesulín O sea, que hay un elemento común Dime que no le vais a hacer cantar o sí ¿A Jesulín? Hombre, pues mira, nos acabas de dar una idea Otra exclusiva Estaría guay, estaría guay Bueno, entonces, partiendo de esos invitados, ¿te quedaría alguno pendiente? A lo mejor de alguno de esos que tú has imitado en el Tu cara me suena ¿Te gustaría hacer un...? Yo me encantaría tener a Shakira, ¿no? Imagínate tener a Shakira Hacer un rabioso a los dos Hacer un rabioso a los dos, enseñarle las cosas, esas cosas que he hecho Decirle, mira, a ver si hay denuncia Después de esto, si me quieres demandar, lo entenderé Pues si estaría bien una Shakira, una Sabrina Imagínate, eso estaría guay Bueno, ya para ir terminando, hemos descubierto, conocemos, nos hemos reído mucho contigo en Ahora Caigo ¿Qué vamos a descubrir profesionalmente de Arturo Valls en los viernes al show? Bueno, en realidad seguimos explotando todas las habilidades desde la mala imitación Soy malo imitando, soy malo contando chistes Bueno, soy bueno contando chistes malos, esto sería la definición real Y no, y básicamente no hay nada, no hay una habilidad nueva que digas Ostras, esto no, quizá la entrevista, pero bueno, tampoco es algo que vaya a sorprender especialmente Y no, básicamente utilizar todos mis dotes de showman, los vamos a poner en práctica Y ya por último, ¿te gustan los falsos directos o los directos? ¿Te sientes cómodo en el directo? Yo quiero directo ya, empezaremos el primero, quizá el segundo a hacer un falso directo Grabarlo horas previas, pero el directo es lo que pone, es lo que realmente me apetece Bueno, no eres tuitero, aún lo serás Pero si tuvieras que poner un primer tuit que dijera Vamos a animar a la gente a ver el viernes, los viernes al show, ¿qué tuit sería? Mañana sábado no vas a saber de qué hablar Mira los viernes al show Como se nota que se siguen Manel y él en Twitter Así es Habéis puesto el mismo, Arturo Balsá, ha sido un placer Venga, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video